Por espacio de un poco más de cinco horas, subdelegados, directores y jefes de departamento tanto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa como de la Secretaría de Desarrollo Rural CEDRU del Gobierno del Estado encabezados por Antonio Guzmán Castañeda y Ramón Canovega tituladas de la Zagarpa y CEDRU respectivamente dieron a conocer a los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Legislatura Estatal cada uno de los programas que se ejecutarán en cada una de las instancias en la reunión estuvieron presentes los diputados Eric Juárez Blanquet presidente de la Comisión así como los diputados Rosa María Molina, Reginaldo Sandoval y representantes de los diputados Eduardo Orihuela y José Eduardo Anaya también estuvieron presentes los legisladores Armando Hurtado Arevalo y Silvia Estrada Esquivel es importante mencionar que hace unos días los diputados hicieron un exhorto a los titulares de la Zagarpa y CEDRU para que se informara sobre las actividades que se realizan en materia de prevención para evitar que llegue a la entidad el virus de la gripe aviar en tanto fue ampliada la explicación sobre las actividades que se realizan para blindar el estado de la gripe aviar que los diputados coincidieron en señalar que ante el desconocimiento ayudaron más a especular sobre el tema en este sentido la diputada Rosa María Molina Rojas aprovechó la ocasión para invitar a los compañeros diputados para que antes de tocar algún tema del sector campesino que no conozcan a fondo primero se acercan a los titulares tanto de Zagarpa como de CEDRU quienes han mostrado una gran disposición y sensibilidad para tratar los asuntos del campo de manera respetuosa y responsable al respecto Guzmán Castañeda delegado de la Zagarpa hizo hincapié a los diputados que el campo no conoce los colores partidistas ni decredos religiosos aquí estamos para servir a todos por igual les dijo y los invitó a que juntos le entren al debate de la opinión de ideas y de propuestas mencionó el caso de la asociación ganadera de Nocupétaro con quienes acordó la compra de maquinaria para abrir caminos mismos que aportarán un 50% del costo de la misma y el otro 50% lo aportará la Zagarpa de esta forma el equipo será de la organización Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión Gracias por ver el video